En medio de aglomeraciones y quejas se dio inicio el proceso de vacunación contra la COVID-19 a personas mayores de 70 años en la provincia de San Juan. Los detalles con Miguel Ángel Geraldo. Desde tempranas horas, desde lunes, los centros de vacunación habilitados se lucieron abarrotados de personas y en muchos era nulo el distanciamiento social. Tan pronto llegó salud pública, se armó un cago aquí. ¿Oy qué es esto? En lugar de tener más orden, hay un desorden. Eso hay que organizar a lo mejor, por Dios. En algunos centros el proceso inició con tardanza, por la falta de formularios y pese a esto, los envejecientes preferían esperar para inocularse. Claro, para vacunarme y tener yo la inmunidad y yo pegárselo a otro. Eso es lo que más me interesa, que terminemos con este virus. Si esa es la forma, pues tenemos que hacerlo. Hay que vacunarse, hay que vacunarse porque es una peoridad para nosotros mismos cuidarnos. Estoy de acuerdo con las vacunas y tomaría que haya que ponerlas todas y ponérmelo de una vez. Esos son mis principios. No faltaron hijos, quienes decidieron acompañar a sus padres para aplicarse la vacuna contra el coronavirus. Decidí traerlo porque hay que tener el premio para no tener complicaciones más adelante con el COVID-19. Decidí traerlo porque es mi madre y la quiero viva y la quiero tranquila y muchas decisiones. Que se va, que nos pongamos la vacuna con fe y amor, que vamos a salir bien todos, todo lo que nos la pongamos. Y lo que no se la puedan poner ahora, que aguanten su turno, pero es con mucha fe y vamos a salir bien. En esta provincia de San Juan, un total de 14 centros fueron habilitados por las autoridades de salud pública para esta jornada de vacunación a personas mayores de 70 años de edad. Desde San Juan de la Maguana, Miguel Ángel Geraldo, CDN.